¿Cómo olvidar el primer momento en que te conocí? ¿Cómo olvidar aquel instante donde yo te vi? Solo puede ser que esto sea un sueño Y quiero ser el dueño de tu corazón Y yo me enamoré de ti, de tus ojitos baby Y yo me enamoré de ti, de esa sonrisa que me hace feliz Oh feliz, oh feliz Cada vez que te miro quiero decirte En lo mucho que pienso en ti Y deseo decirte todo lo que siento Lo que siento hoy por ti Y cuando estoy cerca de ti No sé qué decir Y yo me enamoré de ti, de tus ojitos baby Y yo me enamoré de ti, de esa sonrisa que me hace feliz Ya no puedo retener esto que siento Si no te digo siento que pierdo Pues lo siento es que te pienso Y este corazón por ti está latiendo Latiendo, latiendo Es tu sonrisa la que me tiene enamorado Y son tus ojitos que me han cautivao Eres la chica de mis versos Eres la musa que deseo sus besos Sus besos, sus besos Me enamoré de sus besos Oh, 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 oh Yeah, yeah